¡Muy buenas a todos chavales! Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de nuevo a Call of Duty Vamos a coger la XR2 y vamos a reventar aquí a quien, bueno, a todo el maldito mundo chavales La verdad es que este arma, bueno, ya sabéis, estoy intentando hacer el Road to Materia Oscura Tengo los fusiles de asalto de oro, os lo puedo garantizar ya Si me lo garantizas, te lo garantizo No vamos a matar una mierda porque es que me lo quitan todos los compañeros en esta partida Es decir, es un gameplay comentado porque estoy jugando con mi hermano y con Red Label Este tío es compañero Bueno, vamos a matar bastante pero mucho menos de lo que me gustaría a mi Tengo las escopetillas de diamante también Y tengo los subfusiles, evidentemente que hace mucho tiempo que tengo los subfusiles de diamante Por lo tanto me quedan, de hecho estoy jugando partidas ahora con la BRM Se lo lleva, fantástico chaval Tenemos un tío por aquí que dice que se va, que dice que se va, que dice que se quiere esconder Se carga al compañero por aquí y nosotros le hacemos A mi el baile de Zambito se lo haces a tu prima Tenemos paquetillo de ayuda, pensaba que el compañero era un enemigo y me revientan por detrás No pasa absolutamente nada Soy el tío más agonías, o sea esto es importante Soy el tío más agonías con los paquetes de ayuda Realmente, o sea cuando tengo un paquete de ayuda tengo que tirarlo Da igual donde sea, como sea y aunque esté en su medio respawn O sea, aunque esté en medio de su respawn, se lo tiro Y si me lo quitan me lo han quitado, pero yo lo he tirado, ¿vale? Yo me he quedado a gusto tirando el paquete de ayuda Aquí tenemos un tiro debajo que le vamos a pegar una reventada y explotada importantísima Que se ha cargado al compañero de ahí y perfecto, se lo lleva Cogemos chapilla y desnegamos la baza del compañero Nos vamos por aquí, por la izquierda Cogemos un poquito de agua porque es que me caigo al agua Soy así de estupendo Tenemos un tío por allí que evidentemente Pues se lo va a cargar un compañero antes de que llegue yo Si es que soy así de estupendo también No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Perfecto, me vuelvo a subir por aquí Lo intento, yo lo intento, yo lo intento Intento matar mucha gente, pero es que la gente me desaparece, tío O sea, se cargan todos los compañeros Aquí tenemos a uno Se cargan a todos los compañeros en el... Bueno, todos los compañeros se cargan a la gente en el respawn Y cuando llego yo, que estoy en la otra punta Estoy en la otra jodida punta, ahí tenemos a uno Perfecto, nos lo llevamos Pues se los han cargado todos Yo vuelvo a estar en la otra punta Porque los compañeros ya han dado la vuelta Y esto es el jodido pez que se muerde la puta cola O sea, es imposible llegar a los enemigos Vamos, 25-5, son muy malos Nos cargamos a este tío Y este tío de delante me revienta por idiota Porque soy un tío que recarga siempre O sea, soy... Dejo tanto el recargas y el paquetillo Tiro paquetillo siempre Siempre llevo racha de paquetillo Siempre la tiro De hecho, últimamente lo que estoy haciendo Es llevando racha de paquetillo por un lado Segundo llevo espectro Que, bueno, ahora mismo estoy llevando unos raps Eh, unos raps Estoy llevando el Cerberus y el Talon Pero porque estoy, me parece que al principio de un prestigio Os puedo garantizar Sí, pero garantiza... Sí, estoy en prestigio 8 ahora mismo En nivel 27 cuando estoy comentando esta partida Es decir, en esta partida precisamente no estoy en ese prestigio Pero os digo que estoy en el prestigio 8 Y si no, los que me tenéis agregado Míralo, este se lo lleva con la Tempes Y ahora este me revienta al ojete Pero bueno, bien Me está sonando el maldito móvil, tío O sea, no sé si lo escucharéis o no Pero bueno, están con el Dale Pollo O el Clan Pollo Está dándolo todo Nos cargamos a dos con el Hearthstone Venía todo... Venía todo el maldito mundo por ahí Vamos a intentar hacer aquí un estropito importante Tiramos esto por aquí Tenemos un tío aquí que me hace el baile de San Vito Pero se lo lleva Cogemos la chapilla No vamos a coger la chapilla Porque hay un tío aquí Que me hace el baile de San Vito Y me explota El baile de San Vito Que me explota el culito Los tenemos delante Los tenemos detrás O sea, están los putos respawns locos De cojones Tenemos un tío arriba Que no se lo va a cargar el compañero Porque es más malo que un bocado la polla Perfecto Nos lo llevamos nosotros Nos damos la vuelta por aquí Tiene que haber más gente Madre mía, el compañero El obstructor Me llaman el obstructor Aquí El come puertas Está el tío en la puerta ahí Que dice Soy el segurata Aquí con calcetines blancos No pasa, chaval Y no pasa a nadie, tío Aunque sea de tu equipo No pasa ni Dios Ojo Perfecto Se lo lleva el compañero La verdad es que ya lo veis, tío 53-12 O sea, no hay nada mejor Que jugar con compañeros Que sabes cómo juegan Que son buenos Red Level es muy bueno Mi hermano es muy bueno también De hecho, cada día es mejor el cabrón O sea, ya hay un momento Que es que no lo pillo Aunque nosotros estamos Evidentemente en Prestigio 8 Y él está, me parece, que en Prestigio 4 Es decir, le llevamos 4 Prestigios Ni más ni menos Tenemos un tío por aquí Que se va a cargar el talón del compañero Le cogemos la chapilla Que así hacemos un poquito de lo nuestro Y vamos a por el Cerberus Primero el paquetillo de ayuda Tenemos un tío aquí Le damos la voltecilla Y digo, bueno Pues se lo carga el compañero Pues no pasa nada Yo me llevo la chapa, tío Soy un marca chapas Ojito que los tenemos por aquí Vale, 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 vale Vale, ahí al fondo No hay nadie Pues cogemos la chapa, claro que sí Ahora, ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Que dice que se escapa Que no me ha visto Ya habéis visto, XR2 Un arma muy buena Que para ser de ráfagas Son ráfagas 17-4 a la partida, tío Para ser un arma de ráfagas Es un arma de ráfagas muy buena Son ráfagas automáticas Por lo tanto Con dejar el gatillo apretado Este se lo lleva de una manera espectacular Tenemos el Cerberus Y lo que os decía Que estoy llevando rachas No en esta partida Pero estoy llevando rachas Como del espectro Estoy llevando los raps Y estoy llevando el paquetillo de ayuda Es decir, es lo que estoy llevando últimamente siempre Ahí tenemos a un tío Que dice que se va Y que dice que se va Y que se va, ¿eh? Y que se va Y que se lo lleva en el agua Ahí tengo el talón Pues nada Tiraremos el talón, chico Y lo tiro En todo el puto agua Así que soy estupendo Mira ahí este Baja con colmena Del compañero No, con el Cerberus Con el Cerberus Tenemos ahí la tempestad activada Otra vez Si queremos Tenemos gente ahí al fondo Que el tío dice Que está escondido de cojones, ¿eh? Ojito, chaval Ahora sí que tiro el talón Vamos para allá Vamos para allá, compañero Que vuelven a estar atrás Que vuelven a estar atrás Perfecto Se lo lleva Tiramos Tenemos paquete de ayuda, ¿eh? De nuevo Ya lo veis Tenemos un tío arriba El talón está intentando hacer lo suyo Nos vamos por aquí Y digo ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y me pega Y me pega un puñetazo Y me pega un maldito puñetazo, tío Y me pega un maldito puñetazo Pero vamos con la partida 80-12 O sea, son muy mancos Y tampoco ¿Sabéis qué pasa? Pues no sé si os pasa a vosotros o no Pero cuando son muy malos Al final acabas desconcentrándote De lo malos que son Y como tampoco le prestas tanta atención Porque imaginaros Una partida 83-20 O sea, esto está más ganado imposible Tiene el paquete de ayuda Y encima me toca otro Cerberus Que dices No puede ser No puede ser Otro Cerberus O sea, ya tenía un Cerberus Y ahora me toca otro, tío Es que no puede ser Hay dos Cerberus Hay dos Cerberus ¿Al cual controlo? ¿Al que quieras de JT? Pues a ninguno Vamos por ahí Tenemos chapilla Tenemos al compañero por aquí Que dice que se lo lleva Chapa, 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 chapa Dame chapa, dame chapa Limpieza me llaman Tenemos la Tempest otra vez A ver si con esta La hacemos un poquito mejor que antes Uy, 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 uy Que los tengo ahí Ahí tengo a uno Un poquito de cuidadito Perfecto Los tengo Están derechas Están derechas O sea, ahora mismo están derechas Vamos a ver ¿A dónde acabamos esto? Nada Nada, nada Nada Es que, tío Vaya mierda Vaya mierda especialista 100 bajas 23-6 Ojito a la partida Si os ha gustado el vídeo Sobre todo Comentarios Ponerme cositas en los comentarios Que últimamente estáis Un poco maquetes con los comentarios Me gusta muchísimo Que me pongáis comentarios Los leo todos No me da tiempo siempre a contestar He estado toda la semana pasada Fuera De viaje Por el trabajo Pero si os ha gustado el vídeo Lo que os digo Aparte de los comentarios Un me gusta Un favorito Un compartir Pues siempre va muy bien Os agradezco mucho Que sigáis en el canal Cada vez somos unos poquitos más Así que nos vemos en el próximo gameplay Un saludete Y chao chao Con mi saltito Un poquito moñas Un slay de poquitos más Un saludo Gracias por ver el video.